Bienvenidos a todos a un nuevo video para el canal de esta vez de un tutorial que voy a dar en Construct 2 Que se trata sobre la optimización de Construct 2, como optimizar tus juegos ya sea para Android o computadora En realidad sirve para todos, preferiblemente diría que más sirve en Android o móviles Debido a que en los móviles podría decirse que afecta más la optimización Porque son mucho más limitados que una computadora Antes que nada quería primero recomendarles esta página, aplicacionesagratisandroid.com Aquí podrás aprender a hacer aplicaciones, podrás también aprender a administrarlas, a monetizarlas También hay tutoriales sobre Construct 2, juegos que podrás descargar Hay mucha información que te podrá ser útil sobre todo lo de monetizar y crear aplicaciones con motores como App Inventor Son mejores, son muy buenas aplicaciones la verdad Así que pues, te recomiendo que entres a este link y bien Bien, ahora que estamos en Construct 2 voy a simplemente crear un nuevo layout Voy a hacerlo así, tal cual, 16 por ok Voy a explicar varios tips, ok, o sea, voy a colocarlo por tips, por así decirlo O voy a simplemente mencionar los que considero que son más importantes Menciono que estuve revisando un poco sobre Construct 2 La verdad que hay unos de los que no sabía Hay otros de los que sí sabía que tenía mucha importancia en la optimización Así que voy a ir explicando uno por uno Bien, vamos a comenzar por el primer error que muchos cometemos, bien O sea, por el primer error que incluso yo cuando empecé a usar Construct 2 Este era uno de los primeros errores El sprite, bien, que pasa con el sprite Si creamos un sprite, o sea, al crear un sprite, bien Ahora tenemos un sprite Como ustedes pueden ver, este sprite mide 250 por 250, ok Si yo hago cualquier tipo de dibujo en este sprite Eh, no, vamos a, esta pelotica, ok Y todavía ven que me queda espacio transparente para dibujar, bien Pero yo no dibujo nada, simplemente le doy a la X, ok Miren todo el tamaño sobrante que me queda del sprite Eso, aunque no lo crean, ocupa espacio en nuestro juego Porque el, aparte de que también ocupa espacio en la renderización de este objeto Dentro del layout, bien Porque estos píxeles transparentes Son, o sea, la, el Construct 2, no, o sea Hace más trabajo en, en, podr así decir Hace más trabajo en renderizar estos, estos píxeles transparentes En nuestro layout Que a la verdad, eso hace que ralentice nuestro sistema Que hace que ralentice nuestro juego Así que mi recomendación Eh, recomiendo que cuando hagas un sprite Asegúrate de que si quedan espacios transparentes Le das a esto que está aquí Y automáticamente recorta todo lo transparente a nuestro, a nuestro objeto Bien, no importa que si, si es más grande Igual tú le das aquí Y él lo recorta completo que se vea todo, ok Pero esto de verdad que hace, o sea Hace un gran cambio para los que usan sprites muy grandes Y la verdad es que la mayoría de la parte del sprite es transparente Esto hace mucho efecto, bien Así que les recomiendo que no dejen su sprite así tal cual Eh, otro método, la segunda El segundo tip que voy a dar Va a ser respecto a los efectos Bien Otra cosa que renderiza mucho, o sea Que, que el efecto Al mostrar los efectos Ya sea, ojo Hay varios efectos como lo son El caso de renderización Por ejemplo, efectos de blend Que son aditivo Eh, add copy, destination over Source in, etc Todos estos tipos de Renderización, por así decir Hacen que Construct 2 se esfuerce A tener que mostrar esa imagen de esa manera Y la verdad que Eso hace que lentice mucho nuestro juego Eh, igual como los efectos Que les añadas ya tú personalmente desde acá Todos esos efectos van a ser más lentos O sea, que si tienes varios objetos O varias cosas Con efectos dentro de la misma pantalla Eso de verdad que va a afectar mucho nuestro juego Bien Así que, recomiendo que Lo más importante de todo Es que Trates de renderizar En cuanto a objetos se refiere Porque lo que más Afecta en nuestro Construct 2 Serían los objetos que muestras en pantalla Y la cantidad de objetos que muestras en ella Bien Eh Otro método de optimización Otro método de optimización Serían para móviles Bien ¿Por qué para móviles? Porque En PC Bueno, en realidad esto afecta a las dos Pero en PC no afecta mucho Debido a que Obviamente dependerá De cuántos GB de RAM Tenga tu PC Pero en el caso de que Tu Eh De que sean un móvil Tienes que asegurarte Bien Tienes que asegurarte De que El Enave WebGL O sea La renderización Del O sea Que diga si la renderización WebGL Es soportada Bien Esto Significativamente Es muy importante Porque si la dejas en off O sea Va La forma en la que va a renderizar O sea Va Le va a costar más trabajo Renderizar los objetos Dentro de la pantalla Así que Te recomiendo de verdad Que tengas esto activado Bien O sea Siempre mantén esto activado Ni se te ocurra Se activarlo por nada Bien El tercer tip O cuarto No sé cuál tip Voy De verdad que me perdí Eh Y eso que no llevo en muchos Bueno El tercer tip Es referente A los A los Background Bien ¿Por qué al me refiero A los Backgrounds? Porque En este caso Un ejemplo Yo le voy a dar un ejemplo Aquí en New Project Vamos a ver que dice Cloud Background Bien Aquí dice Cloud Background Si un background Está aquí O sea Si ponemos un fondo X fondo Un ejemplo que sea Etcétera Cualquier fondo Y no le colocamos O sea Y el background Sea opaco ¿Qué quiere decir opaco? Que se muestre Hacia la parte de atrás Un ejemplo Que el background Sea opaco Esto es muy importante Porque Al Construct 2 Le cuesta mucho más Renderizar Todo el background Opaco Y renderizar también El fondo Que hay detrás Del background Bien Entonces Si le damos A Cloud Background Yes Él simplemente Va a eliminar Tener que renderizar El background O sea Tener que renderizar El background Encima De lo que está Detrás opaco ¿Ok? Perfecto Esto es muy importante No sé si me esté Explicando bien La verdad es que Tampoco estoy muy al tanto Esto es uno de los Que no sabía Así que pues Bien Otra de las cosas Importantes Que tenemos que tomar En cuenta En la renderización Ya sería Con los eventos Bien O mejor dicho Tiene mucha importancia Con los eventos Y con lo que tenga que ver Con mostrar o crear Objetos Bien Si en este caso Vamos a crear Bueno Yo voy a Colocar un texto Esto acá Eeeh FPS Bien Ya no puedo colocar FPS Text Bien Este texto Siempre me va a mostrar Voy a colocar EveryTick Que EveryTick Es otra cosa Que también Voy a aclarar Eeeh SetText Bien Este EveryTick He hecho Que muestre Los FPS El uso Del CPU Y el Bueno En realidad Esto no es importante Así que lo voy a eliminar Bien El uso del CPU Y los FPS Que es lo que es más importante Bien Lo cual nos va a mostrar El cuántos FPS Van a nuestro juego Y el uso del CPU Actualmente Bien Ok Vamos a explicar Lo del EveryTick Que esto es algo importante El EveryTick Es un evento Que ocupa Bueno Que si lo sabes usar De manera incorrecta Ocupa mucho Pero mucho Espacio En nuestra memoria O nuestro constructor En nuestro juego Ocupa mucha memoria Y hace que nuestro juego Se ralentice Bien De lo mismo Sería con nuestros For Ok Con todos estos eventos Loops Cada uno de ellos Consume Mucha memoria Así que si usas demasiados Para una sola acción Créeme Que tu juego Era súper lento O sea Si usas todos Al mismo tiempo Tu juego Era muy lento Y eso hará que Esto hará que De verdad Vaya muy Pero muy lento Dependiendo de Cuántos objetos Tengas en pantalla Y con cuántas cosas Interactúen ellos Así que te recomiendo Usarlos con cuidado Y usarlos Únicamente Cuando sea necesario Perfecto Porque si no De verdad Que te va a consumir Mucha Pero mucha memoria Bien Vamos a crear En el EveryTick Vamos a hacer Que En cada momento Nos cree Un objeto Bien Vamos a crear Objeto Sprite Layer 0 Random Random 0 Layout White Y random 0 Layout Hate Bien El constantemente Nos va a ir creando Un objeto En nuestra pantalla Bien Voy a colocar Bien Ya Ya mi PC Creo que se ha Congelado Bien Como vieron Me dio un lagazo Inmenso Me dio mucho lag Este simple evento Este simple evento Que acaban de ver Me ha dado demasiado lag Perfecto Entonces Que va a pasar Con este evento Como podemos optimizar Un evento Que constantemente Nos cree un objeto Como por ejemplo Un disparo Como podemos referirnos Al disparo Porque obviamente Cuando un enemigo Dispara Pues podemos hacer Que salga un disparo Y entonces Este evento Lo podíamos Modificar De tal manera Añadiendo Una condicional Bien Que la condicional Sería Podría ser A ver Compara dos valores Que el valor Sería Sprite Punto Count Esto sería Que va a tomar Todos los Sprites O sea Va a tomar Todos los Sprites Y vamos a colocar Si la cuenta O sea Si Hay 10 Sprites O sea Si hay menos de 10 Sprites Que el cree el objeto Si hay más de 10 Que deje de crear Bien Esto sería una manera De evitar eso Perfecto De evitar tantas cosas En pantalla Y como ven Ya dejó de crear ¿Por qué? Porque hay menos Ya es listo Ya hay más de 10 objetos En pantalla Y por eso ya no va a seguir Creando nuestros objetos Bien Ese sería un método Para evitar eso Bien Porque esto de verdad Que ocupa mucho espacio Así que te recomiendo Que si estás haciendo un shutter O algo así Donde aparezcan muchos objetos Muchos disparos Hagas esto Incluso yo lo tengo En Leral Bosses Con lo que cuando haya Más de 30 Sprites De balas De enemigos Entonces automáticamente Deja de crearlas Bien Aparte de que también Uso otros sistemas De optimización Como lo pueden ser Estos que voy a mostrar A continuación Si el objeto Sprite Is on screen Bien Si está en pantalla Entonces El objeto Si tiene algo sólido Si es sólido Lo hago sólido Y también voy a hacer Colisión en hable Voy a colocar Dissave Bien Porque renderizar La colisión De cada objeto Ocupa memoria También Así que si yo le quito Que no renderice La colisión De ese objeto Sería No renderizar Como tal El objeto Entonces Hace que la memoria También Como quien dice Hace que la memoria No esté Consumiendo tanta Bien O sea Que no consuma Tanta memoria Por renderizarlo Que otro consejo Puedo darles De renderización Que ya perdí Los números Así que simplemente No voy a seguir Diciendo números Otra pregunta Otra cosa Me habían preguntado Que si crear Muchas capas Como estoy haciendo Ya acá Disminuye La O sea Que afecta En la renderización O algo así De verdad que No disminuye Nada Como pueden ver Sigue a 60 FPS En el juego Lo que si afecta Con las capas Que voy a mostrar Es Cuando no son Transparentes Bien Si no son Transparentes Y la opacidad Cambia Bien Construct 2 Regenerar Una opacidad Es algo Como para él Podría decirse Que regenerar La opacidad Del Construct 2 Es Mucha memoria Que ocupa Bien Entonces No sé si se vea Que bajan los FPS A ver Bien Sigue a 60 No importa Pero Pero de verdad Si las capas O objetos Ojo Esto también Le aplica A los objetos Si capas U objetos Son opacos Bien Esto Causa más renderización En el Construct 2 Te recomiendo No crear muchos objetos opacos O bueno La mayoría Lo usan Mayormente Para hacer efectos De lines O pathside Entonces Esto de verdad Que ocupa mucho Pero mucho Renderización Y entonces Te va a ser Más lento el juego Así que Te recomiendo Usar pocos objetos opacos A menos que sean necesarios A ver Que otra cosa Ok Otra cosa que habían dicho Que el ángulo Que si el ángulo Afecta en la renderización No La verdad es que Estuve buscando Dentro del mismo Construct Dentro de los manuales De Construct Y la verdad es que El ángulo No afecta en nada Con la renderización Del Construct 2 Ni de tu juego Ok Tampoco Esto Si yo le coloco aquí Como a 5 Eso tampoco Afecta en la renderización Que es algo que explican Y dejan muy claro Que no afecten nada En realidad Así que si tu Piensas que Por el ángulo Del objeto Que toma Como por ejemplo Si le colocas El Path of Size O sea Que siga el camino O algo así No causa nada Al respecto Así que Úsalo sin Preocupaciones Bien Eh Otra cosa Una recomendación Si tienes un evento Ok Esto va a ayudarte mucho Si tienes un evento Que por ejemplo Sea Eh Detectar Cuando una variable Sea cierta O no En este caso Yo voy a colocar aquí Comparar la variable Eh No Bueno No se como explicar esto Porque la verdad Es que yo lo uso Constantemente Es para que El evento No este constantemente Actualizando O buscando Esa variable No se si me entiendan De verdad Eh Pueden crear Un grupo Bien Un grupo El cual Va a ser Buscar Bien Buscar Listo Y vamos a colocar Eh Un evento cualquiera No se como el que acabamos de colocar ahorita Sprite Punto Count Es Menor A 10 Bien El Automáticamente O sea Nuestro construct 2 Automáticamente va a estar repitiendo Este comando Ok Va a estar repitiendo Esta condición Siempre 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 Hasta que se cumpla Como se va a cumplir Cuando ya no sea Menor a 10 Entonces Si Mientras sea Menor a 10 Sprite Eeeh Vamos a hacer Lo que acabamos Lo que estábamos haciendo No perdón Eeeh Ok Mientras no sea Menor a 10 Vamos a hacer Que cree otro Sprite Bien Entonces Crear el Sprite En layer 0 Y random Bien Random 0 y 100 Esto lo vamos a copiar Y vamos a pegar Aca Bien Perfecto Perfecto Aquí Bien Ahora Que vamos a hacer Vamos a hacer Que cuando no O sea Cuando sea mayor a 10 Para eso es un else Entonces Vamos a hacer Que buscar SetGroupActive Buscar Se desactive Bien Que estamos haciendo Con eso Estamos haciendo Que este evento Deje de Actualizarse Constantemente Para ver si lo cumple O no De la misma forma Que este Ok Entonces Estaríamos haciendo Que rompa esta cadena Porque esta cadena Se va a repetir Completa Se va a repetir Desde que empiece El juego Hasta que termine Pero Si nosotros Desactivamos Este grupo Que tenemos Aca Dejará de repetirse Entonces Vamos a hacer Un ejemplo Con A ver Creo que con 30 objetos Estaría bien A ver Obviamente Al principio Me va a dar Un pequeño lag Y listo Como ven Ya creo los 30 objetos Incluso podemos Revisar En modo Debook A ver Cuantos objetos Hay Bien Listo Creo 30 Spice Y volvemos A lo mismo Ok Ya sigue mostrando Sin necesidad Ya sigue mostrando Todo normal Incluso Me dice que Baja los FPS No se si sea Por el Debook O no se De verdad Que no se Bien Pero como pueden ver Esto es lo que le quiero O sea Lo que le quiero mostrar Que en realidad El uso De muchos eventos También Afecta A nuestro Construct Más que todo Si son eventos Repetitivos Así que te recomiendo Que si es un evento En el que tiene que detectar Una variable Si sea cierta o no Te recomiendo Que tengas Un grupo En el cual Puedas desactivar Esa variable Apenas se cumpla O no Bien Y pues De verdad Que ya no se Que otro tip Podría dar Porque ya di Los más importantes Y más resultantes Para la optimización De nuestro juego Así que pues Si el video Te fue muy útil Agradecería Que te suscribieras Agradecería También que dejarías Tu comentario Si tienes algún otro tip Si tienes algún otro tip Para renderización Y para mejorar La optimización De nuestro juego Pues déjalo en los comentarios Así le ayudas a otros Y también Quizás Me ayudas a mi También Puede que haya alguno Que aún no sepa Y quizás tú sí Y entonces sería De verdad Una muy gran ayuda Pues hasta luego Chao 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 Chao